El alimento, transportado en dos vehículos tipo furgón con placas colombianas donde se almacenaban los 12.500 kilos de queso venezolano, fue interceptado en la zona industrial de Cúcuta. En la verificación se evidenció que en esta zona del país no existe la fábrica de queso o la bodega que figuraba en los paquetes que tenía el alimento. El queso avaluado en 200 millones de pesos era transportado sin documentación legal ni guías de ruta o planillas de envío, por lo cual fue puesto a disposición de la DIAN.